Hola chicos, ¿cómo están? Estoy súper contenta del día de hoy porque les voy a enseñar uno de los videos, unos videos de TikTok Síganme, estoy como Majorsapalos, si tú me sigues, yo te sigo Estaré subiendo aquí a mi canal de YouTube a las personas que realicen mis retos y hagan dúos conmigo No olviden suscribirse, darle like y compartan Hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy un poco nerviosa porque vamos a empezar con los retos El reto consiste del vaso lleno de agua El primero que se tome su vaso gana y el que pierda le tiene que ir Y el que pierda va a tener nuestro... Pues miren, mi mamá se lo acabó todo y miren todo el agua que a mí me quedaba buena Mala suerte Bueno, me tocó castigo Tienes un peinado ridículo El castigo lo verán en el siguiente video Bueno, denme un sorteo Hola chicos, ¿cómo están? ¿Recuerdan el reto de vaso del agua que perdí con mi mamá? Hoy vamos a hacer el castigo El cual consistía en hacerme un peinado ridículo La verdad sí dolió un poquito el peinado Pero teníamos que cumplir el castigo Pónganme en los comentarios qué otro reto les gustaría que hiciera Aquí el resultado de cómo quedó el peinado La verdad sí estuvo un poco loco Bye Intentamos el reto de la tronca La verdad fue mucho más difícil de lo que pensamos Terminamos con la cara llena de azúcar y comimos muy poco Reto a las siguientes personas que aparecerán etiquetadas en este video